El vibrante partido el que ofrecieron esta pasada jornada al club AMIAF y Fundación Grupo Norte en el pabellón Levanta. Dos clubes que ocupan las dos primeras plazas de la clasificación y uno de Flora. El partido comenzó sin mucho acierto en los primeros minutos, con fallos por parte de ambos equipos y con un gran respeto y miedo a perder. De hecho, ese mundo se recopó en el Porto Marta Dora al descanso, 28-27 para los de Elbazón. Sin embargo, todo cambió tras la vuelta del descanso. AMIAF dio un piro radical gracias a la presencia en la pista de Danza, el pívot danés que debutaba en Llega tras su lesión esta pretemporada, continuó a los visitantes y ofreció un monólogo ayudando a su equipo a conseguir la mayor diferencia, 43-29. En el último cuarto, ambos equipos se repartieron los puntos, una tercera ventaja local, pero el partido ya había quedado finiquitado en el tercer juego. Al final, 60-43, un AMIAF que se violó. Es una pasada ser en la cancha otra vez, después no juego en un partido oficial desde abril del año pasado. Entonces, toda la semana tuve muchas, muchas ganas y más porque ganamos bastante. Entonces, está muy bien, estoy muy feliz. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, un equipo que viene en clara línea ascendente, que está peleando por el tercer, segundo puesto de la liga. Y sabíamos que desde el principio no íbamos a ganar con soltura, que ellos iban a poner toda la carne en el asador y que si no lo hacíamos bien, podíamos perder. Yo creo que ha sido un partido muy bien trabajado por parte de todos los jugadores. Hemos ido desgastando, hemos ido aprovechando todas nuestras opciones, hemos utilizado muchas variantes tácticas, que es lo mejor que tenemos nosotros. Sí, la verdad es que nos hemos, no sé, nos hemos, ha habido una desconexión nuestra por nuestra parte y se ha juntado con que Albacete ha estado de exterior muy acertado y ahí han roto el partido.